Algo en la calle, hay muchas personas criticando sobre mí La hipocresía está hundiendo por aquí No me importa lo que digan los demás Soy diferente pues aquí nadie es igual Y ya siempre en el interior, eso es lo mejor Dejen ya de chimposear, que se vayan a cagar Salgo en la calle, hay muchas personas criticando sobre mí La hipocresía está hundiendo por aquí Y ya siempre en el interior, eso es lo mejor Dejen ya de chimposear, que se vayan a cagar Y ya siempre en el interior, eso es lo mejor Dejen ya de chimposear, que se vayan a cagar No me importa lo que digan los demás Soy diferente pues aquí nadie es igual No me importa lo que digan los demás No me importa lo que digan los demás